A ver si no me pude ver, ¿quién me está andando pidiendo? Don Pazaga, se paró ahí arriba y me meto toda la vacuna, ¿no? A ver, no creo. Ay, yo pensé que era la vacuna de la vacuna. ¿Tiene? ¿Se debe tener la vacuna? Sí. Yo no tengo reverencia, yo no tengo reverencia, yo no tengo niña de las flores, me gusta cortar, me gusta hacer. ¿Ella es la que se las toma? Sí. Yo no alcanza a feriar, no se preocupe. Hay espías. Siempre anda buscando contras a escondidas de su amada, pero más dichoso yo que no me hace falta en nada. Tengo viudas y solteras y una que otra casada. ¿Vamos, no, yo me has alcanza a la beta. No, yo no, yo me ibas a la beta. Tienes verde, Jeremías. Tienes verde. Tienes姿. Tienes verme. a la hermana a la hermana a la Cristina de plano te corte me traibas por la nube y me pillaba y rabiaba al comprender y así no era muy macho que así no era muy macho ni tu eras mi mujer ay 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 papalotito en verde hijo dios papalote en el aire dale un besito al hijo al hijo de mi madre ay tienes un francote pa que lo quieras mucho y lo hagas padecer ya no soy papalote yo no soy papalote 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 y me entraba en la sal por más que yo rabiaba y rabiaba al comprender Que así no era muy macho, ni no era mujer Pa' que lo quieras mucho y lo hagas parecer Ya no soy papalote, yo no soy papalote de ninguna mujer Vivo en una prisión triste y negra Porque ya me tocaba esta suerte Yo sería más feliz si me dieran Por castigo la pena de muerte Esta celda en que me hallo cautivo Poco a poco me va consumiendo Si me dieran mis padres queridos No estaría en esta cárcel sufriendo El maldito veneno del vino Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Y ahora viva como un criminal Paso noches enteras llorando Y en silencio Rezándole al cielo Rezándole al cielo Estoy el preso que ya en muchos años Nadie viene a brindarle un consuelo El maldito veneno del vino Y el amor en que quise confiar Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Y ahora viva como un criminal ¡Viva como un criminal La ciudad es del 7 de 30 Se lo daré a 18 Se lo daré a 18 El 17 Está en la compra del 685 La novia la pareja Casi La novia la pareja Que chulada de animal, que no sé cuánto cuesta Puede estar mirando al cuacón y atención, puse a la fiesta El quijote es de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara Ese a Don Chuy no lo compran, ni con dinero ni nada Y con cien llevas cargadas No vas con ver el caballo, la mirada se congela No había tordillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuarto es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Hacer lo que hizo el quijote van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia en la llevada al cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado en la punta de una loma Del quijote de Don Chuy El rosario Sinaloa Aquí les dejé la historia Qué chulada de animal De quién es y cuánto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puso a la fiesta El quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A cómo le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan Y no se plantara Decía Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a cargada No me acabe La mirada se congela No había atordido más Y no se me parecido a este Que es de la Toyota también La más fuerte que el tacón Y los pegaron de cola a los cabrones Y le quedó un arrastrado Y como le traía a la arquitecta La hija de los colombores Y hasta el cielo Salió marzo La hija de los colombores Y hasta el cielo picote Y hasta el cielo picote Y hasta el cielo picote Bailaba solo el caballo, eran cosas impresionantes, más con la de la ayuda al poder. De los potrillos que nacen, solo un poquito más cuentan, de hacer lo que suelen hijos de mano, un par de paciencia, o apenas un hijo de él, que dejó de descendencia, que la llegó a dar sin cuenta de él. En tu corazón, en San Vicente, guardarás en tu memoria, porque quedé sepultado en la punta de una locura.